Muchas gracias. Primero quisiera agradecer al presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, por recibirnos en su país y por ser un gran anfitrión para esta cumbre. De igual forma, saludo al presidente de Chile, Sebastián Piñera, y al presidente de Perú, Pedro Castillo. Un saludo fraterno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien tengo el honor de representar en esta cumbre. Hoy compartimos en México la bienvenida a Singapur como el primer estado asociado de la Alianza del Pacífico y también la confianza en que Ecuador se sume como un miembro a la misma. Desde México reconocemos los esfuerzos realizados por la Alianza del Pacífico para mitigar los efectos derivados de la pandemia COVID-19, particularmente aquellos enfocados a la promoción de una recuperación económica inclusiva y sostenible, que se veía traducida en oportunidades reales para los ciudadanos de nuestros países. En primer lugar, hemos tomado nota con agrado de la entusiasta y nutrida participación de la juventud en los trabajos de la Alianza del Pacífico. En el encuentro celebrado con Nestlé, el sexto encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico, contamos con la participación de más de 35 mil jóvenes de nuestros países, lo que denota el interés de este grupo poblacional en los trabajos del mecanismo. Reconocemos la importancia de la educación como pilar fundamental para promover el crecimiento y el desarrollo de nuestras economías y sociedades, coyuntura en la cual reconocemos y damos la bienvenida al trabajo que fue realizado en la Alianza del Pacífico para ampliar la oferta educativa en nuestros países, atendiendo las necesidades y retos conjuntos que se tienen en la materia. Los países de la Alianza del Pacífico contamos con una importante oferta cultural, misma que nos orgullecemos de poder compartir con nuestros socios, observadores y países amigos. Reconocemos los esfuerzos tendientes a la adopción de la Declaración Presidencial sobre Economía Creativa, así como todos los eventos desarrollados durante 2021 para promover la cultura, la historia y las traducciones de los países de nuestra región. Invitamos a la Alianza del Pacífico a seguir impulsando una perspectiva de género en todos sus trabajos, a seguir promoviendo la inclusión de las mujeres y a seguir aportando ideas innovadoras que promuevan la equidad y la inclusión como condiciones necesarias para el desarrollo integral de las mujeres en nuestros países. No se nos debe olvidar que América Latina sigue siendo una de las regiones con las tasas más bajas de participación laboral de las mujeres. En esta coyuntura subrayamos la importancia de dar seguimiento al Plan de Implementación de la Hoja de Ruta para la Autonomía y Empoderamiento Económico de las Mujeres de la Alianza del Pacífico. El tema relativo a la protección del medio ambiente debe también una de las prioridades para la Alianza del Pacífico durante 2022. Así, invitamos a los Estados miembros a intensificar los trabajos tendientes a la implementación de la hoja de ruta hacia la gestión sostenible de plásticos y a impulsar políticas, acciones y entregables que velen por la preservación del medio ambiente y la biodiversidad de nuestros países y de la región de América Latina y el Caribe. Pasando a los temas comerciales, se da también la bienvenida a la conclusión de las negociaciones con Singapur para que pueda convertirse en el primer estado asociado a la alianza, como ya lo mencioné, con lo que el mecanismo ha dado un paso decisivo en su acercamiento con la región Asia-Pacífico, una de las regiones más dinámicas en materia económica y comercial y con las que las oportunidades de cooperación son de primera importancia para nuestros países. Este es un paso importante en la profundización de nuestra relación comercial con la región Asia-Pacífico y es un hito importante para la consolidación de nuestro bloque. El Tratado de Libre Comercio con Singapur fortalecerá la relación comercial y brindará un escenario de confianza en el desarrollo de la misma, además potenciará las cadenas de suministro. De igual forma, tomamos nota de la suscripción de las decisiones onceava y doceava de la Comisión de Libre Comercio sobre la eliminación de obstáculos técnicos al comercio en los sectores productivos de aseo doméstico y dispositivos médicos, la cual eliminará barreras innecesarias, facilitará el comercio del sector y beneficiará a nuestros productores y consumidores. Asimismo, estos compromisos constituyen un esfuerzo regional para obtener las mejores prácticas regulatorias internacionales en los sectores de productos de aseo doméstico y dispositivos médicos. Reconocemos la suscripción de la hoja de ruta del mercado digital regional, misma que está constituida por acciones que permitirán avanzar hacia una transformación digital de la región, en particular en favor del comercio digital y electrónico, para incrementar el desarrollo económico y la competitividad de los mercados en los cuatro países de la Alianza del Pacífico. También aprobamos el plan de acción para acelerar la creación de talento digital, el cual facilitará y agilizará la formación de nuestra población, promoviendo el crecimiento, la productividad y el empleo que impulse el mercado digital regional. De igual forma, la suscripción del convenio interinstitucional entre las aduanas de los países de la Alianza del Pacífico será relevante para establecer los aspectos normativos y operativos para el intercambio electrónico entre los países de la Alianza respecto de un conjunto de datos relacionados con sus declaraciones aduaneras de exportación de mercancías, cuyo destino sea Chile, Colombia, México o Perú. Felicitamos a los organizadores de la novena macro rueda de exportaciones, el noveno foro de emprendimiento e innovación y la séptima macro rueda de turismo, eventos que generaron oportunidades de negocios para 718 empresas que realizaron cerca de dos mil citas de negocios con expectativas de más de 40 millones de dólares de ingresos. De igual forma, el networking de proveeduría realizado durante este año tendrá un impacto importante para sensibilizar a los empresarios del potencial de encadenamientos y la inserción en cadenas regionales y globales de valor. Con respecto a los temas financieros, quiero destacar en primer lugar el análisis fintech regional llevado a cabo el año pasado, el cual mapea el panorama de la industria para México, Colombia, Chile y Perú y resulta relevante para analizar a la industria desde la perspectiva de las entidades fintech y de las instituciones financieras tradicionales. Este entregable ayudará a propiciar el diálogo entre los diferentes actores del ecosistema. Un hallazgo relevante es el impacto positivo de la pandemia en el mercado fintech, pues seis de cada diez entidades fintech se beneficiaron de las medidas de confinamiento como resultado de la pandemia, ya que sus usuarios e ingresos se incrementaron. Esto es un reflejo del creciente uso de las nuevas tecnologías de información por parte de la población en general y puede apoyar la democratización de la banca. Lo anterior nos habla de la importancia estratégica de este sector y de las nuevas tecnologías en la Alianza del Pacífico como un motor de crecimiento post-pandemia. En segundo lugar, se reconoce el trabajo hecho por el Grupo de Trabajo de Inversión en Infraestructura de la Alianza del Pacífico respecto al análisis de la aplicación de los principios de calidad del G-20 para proyectos de infraestructura y asociaciones público-privadas en los países de este mecanismo de cooperación regional. Para lograr una recuperación económica que no deje a nadie atrás, será importante que los proyectos de infraestructura tomen en cuenta estos principios. Por ejemplo, los sociales, los de género y los ambientales. Seguir estos principios podría ahorrarnos a los gobiernos latinoamericanos hasta un 0.45 por ciento del Producto Interno Bruto Regional. Debemos reconocer que como región en la Alianza del Pacífico existen algunas oportunidades de mejora en materia de infraestructura tales como, uno, reforzar mecanismos de coordinación entre distintos niveles de gobierno y reforzar capacidades de entidades subnacionales. Dos, incluir el factor resiliencia en proyectos de infraestructura. Tres, incorporar lecciones aprendidas en nuevos proyectos. Y cuatro, mejorar el alcance de la preparación de los mismos. Por otro lado, consideramos que una vía para integrar a nuestros países financieramente y favorecer la recuperación económica es el mercado de capitales. En este sentido, reconocemos los esfuerzos que se han hecho durante la presidencia pro témpore de Colombia en la materia. Sin embargo, sabemos que aún hay retos por delante en los que debemos seguir trabajando en conjunto, por ejemplo, profundizar el mercado integrado latinoamericano, Mila. Concluyo destacando que para México la alianza representa una gran oportunidad para diversificar nuestro comercio exterior y reducir la concentración de nuestros actuales vínculos económicos con unos cuantos países. En tan sólo 10 años hemos construido un mecanismo de cooperación que deja prueba puesta a la mesa para una mayor integración económica y en la que ya se ven resultados concretos. Estamos ante una coyuntura propicia para fortalecer nuestro esquema de integración y mandar el mensaje de los beneficios de la apertura comercial. Muchas gracias. Firmará el acuerdo el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Y firma por parte de la República de Perú el presidente Pedro Castillo. Un aplauso por favor. Continuamos con la ceremonia de traspaso de la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico que ejerció Colombia desde diciembre de 2020 y que ahora asumirá México por un periodo de un año. Invitamos al señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez, y al jefe de la delegación de los Estados Unidos mexicanos, Rogelio Ramírez de la O, a la ceremonia de la entrega oficial de la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Gracias. Gracias. Ahora tiene la palabra el secretario de Hacienda. Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos mexicanos, el señor Rogelio Ramírez de la O, quien acaba de recibir por parte del señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez, la presidencia pro-témpore en nombre de México. Muchas gracias. Este año en junio se cumplirán 10 años de que la Alianza del Pacífico quedó formalmente instituida con la firma del acuerdo marco. Es para nosotros un gran placer asumir nuevamente la presidencia pro-témpore de este mecanismo de cooperación regional, en especial en medio de un contexto internacional complejo al que todos nos enfrentamos debido a la crisis sanitaria y económica provocada por COVID-19. Esta situación ha obligado a la comunidad internacional a modificar y replantear usos y costumbres, poniendo en evidencia profundas debilidades que aquejan a la gran mayoría de nuestras poblaciones. Consciente de esta situación, México, como próxima presidencia pro-témpore de la Alianza, en 2022 tiene el firme compromiso de impulsar y coordinar iniciativas que permitan contrarrestar los efectos negativos de la pandemia, apuntalando temas que se enmarquen en nuestro compromiso de hacer de la Alianza del Pacífico un mecanismo más integrado, más global, más conectado y más ciudadano conforme a su visión estratégica 2030 y afín con los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Sin menoscabo de otras iniciativas, México considera de particular interés los siguientes temas transversales, mismos que deberán permear todas las actividades de la Alianza del Pacífico durante la presidencia pro-témpore mexicana. Uno, recuperación económica post-pandemia, haciendo especial énfasis en la recuperación de los sectores y población que se han visto rezagados. Dos, igualdad de género. Tres, juventud. Cuatro, gestión sostenible de plásticos. Cinco, mercado digital regional. Seis, industrias creativas. Siete, inversión sostenible. Y ocho, integración financiera. Me enfocaré brevemente en algunos de estos temas. En primer lugar, para fortalecer el turismo, uno de los sectores más afectados por las medidas de distanciamiento social impuestas a partir de la pandemia, intensificaremos las labores de promoción turística para conjuntamente fortalecer el flujo de viajeros entre los cuatro países y atraer visitantes internacionales hacia el bloque regional. Las mujeres han sido especialmente afectadas por la crisis derivada del COVID-19 en términos de empleo e ingresos. Es por ello que en temas de género buscaremos impulsar el empoderamiento económico de las mujeres a través de programas que permitan su inserción en el mercado laboral y garantizarles condiciones de igualdad para ellas. Otro sector perjudicado por la crisis económica y sanitaria que enfrentamos son las y los jóvenes. En este sentido, impulsaremos este tema de manera transversal en los trabajos de los grupos técnicos, por ejemplo, para facilitar que esta población también se pueda integrar al mercado laboral por medio de una economía digital. El desarrollo del mercado digital regional también será primordial para impulsar la transformación digital de la región. Este será un trabajo conjunto entre el Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros de Finanzas para permitir a las empresas expandir sus oportunidades por medio de acciones tendientes a la reducción de las barreras comerciales y al uso de herramientas digitales para su inserción internacional. El cuidado del medio ambiente también será central en nuestra agenda. Queremos llevar a cabo actividades e intercambios de experiencia que promuevan una visión ecológica con el fin de modificar patrones de producción y consumo que ponen en riesgo nuestros ecosistemas. En este mismo aspecto, del lado del Consejo de Ministros de Finanzas, se le dará continuidad e impulso a la atracción de proyectos sostenibles y a la inclusión de criterios ambientales de sostenibilidad y gobernanza en proyectos de infraestructura. Por otro lado, promoveremos un mayor acercamiento y coordinación con los estados observadores, de modo que todos y cada una de las propuestas en materia de cooperación internacional sean atendidas y canalizadas a las instancias técnicas del mecanismo, a fin de que se vean traducidas en entregables sustantivos que redunden en mejores condiciones de vida para nuestras sociedades. Finalmente, quiero confirmar el compromiso de México para que este año sigamos reafirmando a la Alianza del Pacífico como un referente en materia de integración en América Latina e impulsemos acciones que permitan posicionar a la alianza como un mecanismo de vanguardia con resultados concretos. Estoy convencido de que con el trabajo unido de todos los miembros, este importante mecanismo se mantendrá como un referente internacional. Muchas gracias.